hola que tal gente de youtube como están espero que bien xd hoy les traigo como modificar el mozilla firefox a tu gusto bueno empecemos primero tienen que tener firefox abajo les dejo el vídeo de cómo descargar firefox para ganar le dan y la barra que está aquí y se meten donde dice complementos una vez aquí se van a extensiones y buscan lo mismo que yo amigos una vez ya instalado les dejará un archivo así bueno se meten en la página que quieran modificar y le api y le dan en la opción elegir estilo para esta página y buscan el tema que quieran este su gusto jajajajajajajajajajajaja xd xd t 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 Denle like al vídeo, suscríbanse y comenten. Chao. Y disfruten el juego hasta la próxima chicos de Youtube.